Junto a Walter Marchesi, coordinador de las divisiones inferiores del Deportivo Merlo. Bueno, Walter, trabajando a pleno, ya en etapa de pretemporada, bueno, para afrontar el campeonato con equipos de primera, ¿no? Sí, ante todo, buen día. Sí, sí, con una etapa durísima de pretemporada. Fuimos el primer equipo que arrancó. Nosotros arrancamos el 4 de enero, cuando generalmente todos los equipos de primera división están arrancando en esta semana, después del 20, 22, pero bueno, es la ventaja, le tenemos ganar esos 20 días a la gran ventaja de lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con Boca, River, San Lorenzo, Independiente. Y trabajando a pleno, tratando de aprovechar este momento del club, este momento del Nacional B, que esto es un cambio abismal, ustedes lo están viendo, desde el lugar de entrenamiento, ropa para los chicos, el caudal de chicos se nos viene a probar. Yo, en este año y dos meses que estoy en el club, probé 50 chicos en un año y pico. Ahora estamos probando un promedio de 20, 25 chicos por día, por turno, entre mañana y tarde. Casi lo que probamos en un año lo estamos probando por día. Entonces, bueno, tenemos que tratar de aprovechar este momento, capitalizar este momento como nunca, que va a ser para el futuro del club, para que de una vez por todas, lo que nosotros estamos convencidos, tanto nosotros, obviamente, como la gerenciadora, que es la que apuntala a todo esto, que el Deportivo Merlo en tres años tenga un 80%, 70% su plantel profesional hecho por chicos del club. Por lo que estamos viendo, bueno, están trabajando en este predio, que sabemos que una vez que comenzaron, no estaban las condiciones que están ahora, pusieron mucho trabajo, mucha colaboración, y además con un grupo de gente muy importante estás trabajando. Hablo de técnicos, preparados de físicos. Totalmente, totalmente. Se está haciendo, sinceramente, se está haciendo un trabajo de primera división. Creo poder decir eso con un aval de 20 años de trayectoria en esto, habiendo dirigido mucho primera división, mucho inferiores. Y les puedo asegurar a la gente de Merlo, especialmente, que esto es un trabajo de primera división. Tengo técnicos de primera línea. Fíjate, por citarte un ejemplo, en cuarta división nosotros trajimos a Pablo Garabello, que hace seis meses trabajaba con José Pekerman en el Toluca, ayudante de campo de José Pekerman. Entonces, hoy que Merlo lo pueda contar en su fila en divisiones inferiores, es un lujo. Tenemos a Pablo Olguín, también otro técnico de mucho ascenso en quinta división, a Mauro Barragán en sexta. Tenemos, trajimos, incorporamos a Marcelo Trimarchi, no sé si recordás, el jugador de Belgrano, Colón, en séptima división. Tenemos a Alejandro Lino en octava división y a Juan Escudero en novena división. Con los profes Alejandro Lino y Sebastián Simeón a la mañana, con Nicolás Sangio, y ahora, casualmente, como ustedes llegaron, me habían hablado con un profe, seguramente arreglamos con Eduardo Sotelo, un chico que trabajó en Instituto Lengó, para que también sea otro de los profes de la tarde. Y con Jorge Mugni trabajando como arqueros. Merlo hoy tiene la posibilidad, hasta de tener un entrenador de arqueros, cuando hace un año atrás era ilógico que Deportivo Merlo en inferiores tenga esto. Así que ya te digo, tenemos un cuerpo médico que va a trabajar permanentemente con los chicos. El trabajo es excelente. Tuve la suerte de hablar con Lentini, con Cacho Lentini, reconocido deportólogo a nivel mundial, porque de hecho tiene cuatro mundiales, todos los deportistas del país pasaron por él, y nos va a dar la posibilidad de atender a no menos de 10, 12 chicos de nosotros, para hacer el trabajo que se necesite, de acuerdo a los casos. Yo pienso que está todo dado para que, con muchísimo silencio y muchísimo esfuerzo, Merlo empiece a recibir sus frutos, y Merlo sea de una vez por todo el equipo de la ciudad, como dicen las remeras, ¿no? Vos hablaste del predio, se firmó un contrato por 10 años, por 10 años esto va a ser Deportivo Merlo, con opción de compra. Ya te voy a informar que lo que vos estás viendo a mis espaldas, esta cancha en 15 días no solo va a ser sembrada, sino que va a ser alambrada. Esto se va a seguir recondicionando para recibir a los equipos grandes del fútbol argentino. Acá se va a hacer la localía, y pienso que Merlo va a recibir a los grandes en un predio extraordinario. Seguro. Bueno, Walter, aquellos chicos que quieran sumarse, jugadores que quieran venir a hacer una prueba, todavía está la posibilidad, ¿cómo deberían hacer? Totalmente. Nosotros hemos probado todo, probamos un chico que venga con pase libre de Boca River, como el chico que viene de algún equipo chico del ascenso. Acá probamos a todos, a todos se les da dos o tres pruebas, a no ser que sea un caso donde nosotros ya veamos del vamos, que está muy abajo del nivel de los chicos nuestros. Nosotros acá de categoría cuarta, quinta y sexta, trabajan a la mañana, a partir de las ocho y media de la mañana. Séptimo, octavo y novena, trabajan a partir de las 15 horas. Estamos todos los días acá, tienen que venir acá, concurrir, y generalmente estamos haciendo tres veces a la semana pruebas de jugadores. ¿Para cuándo estaría comenzando el campeonato, Walter, por el mes de marzo? Está pactado que tiene que empezar después de la segunda quincena de marzo. No sé si da 13 o da para esa fecha de marzo, tiene que estar comenzando el torneo. Y vos sabés que el torneo de inferior de primera no es como el del ascenso, que te dicen 13 y empieza el 13, pero de dos meses después. Este, cuando te fijan una fecha, lo hacen. Y bueno, acá para los chicos que quieran venir, si me permitís extenderme, que sepan que acá se bajó un torneo único para los chicos. Acá viajás, tenés 19 viajes por todas las provincias, viajás mucho a Tucumán, viajás a Mendoza, viajás a Santa Fe cinco veces. Entonces, no solo el hecho de jugar acá con los grandes del fútbol argentino, a Córdoba tres veces. Es decir, es un torneo donde es una experiencia para mí, ¿no? Que tengo tantos años en esto. Es una experiencia única para los chicos. Es una experiencia única. O sea, el viajar, el estar en hotel, compartir, en compartir delegación. Esto es único. Y bueno, esperemos que esto lo sigamos apuntando siempre dependiendo de que los muchachos de primera sigan haciendo las cosas tan bien como las están haciendo, lo cual no tengo duda que Merlo se va a sostener en la categoría. Y vos fijate, acá, yo hablando permanentemente con Pocho Rismeni y con Lipara, acá se está haciendo, o ya se empezó la obra para hacer la maqueta del estadio. Merlo no quiere parar. Merlo sueña en bajito en que algún día, en vez de nosotros los chicos, recibir un grande, lo reciba la primera, que sería un sueño más que incumplido. Pero bueno, ahora estamos muy conformes con esto de estar en Nacional B, la primera, y que los chicos nuestros jueguen el torneo de primera es único en la historia del Deportivo Merlo. Así que, que van preparándonos para darle batalla a sus gigantes. Walter, has dirigido Primera División, mucha experiencia también en inferiores. ¿Esto es lo tuyo? ¿O digamos que el trabajo con las inferiores es lo que te hace feliz realmente dentro del fútbol? Bueno, es un tema, casualmente lo hablo muy seguido con Lipara. Cuando uno dijo tanto sueño inferior y le tocó dirigir Primera, el caso mío, que yo debuté muy joven, 30 años dirigí Chicago, estudiante de Buenos Aires, Nacional B, uno piensa que no se quiere ir más de Primera, porque la Primera tiene una adrenalina que es única, es incomparable. Pero cuando volvió acá, y cuando vio que esto de formar a los chicos, aconsejar a los chicos permanentemente, trabajar para el futuro de los chicos, y cuando ve el salvajismo que hay en la Primera División del Fútbol Argentino, donde a vos te condicionan permanentemente el resultado, ganás dos partidos y sos muy bueno, y perdés dos partidos y sos muy malo, tenés que tener vos el equilibrio para, es lo que siempre hablamos los chicos, acá cuando se ganan dos partidos no somos muy buenos, pero cuando perdemos dos tampoco somos los peores. Sigue a la conclusión que esto es lo mío, yo lo hablo permanentemente con Lipara, que esto es lo mío y me gustaría quedarme toda la vida acá, porque acá no solo trabajás cómodo, trabajás con proyección, trabajás con futuro, que en Primera hoy no te lo permite, tenés que tener un nombre muy grande en el fútbol para que te permitan que vos digas, bueno, trabajo a un par de meses, ni siquiera años estoy diciendo, a un par de meses con seguridad, acá esto sí me permite, vos fijate yo, tanto con Arizmendi como con Lipara, estamos proyectando a tres o cuatro años, estamos proyectando que si se compra este predio, dónde hacemos las concentraciones arriba, qué lugares agarramos para seguir haciendo canchas auxiliares, vos en Primera eso yo no me lo permito, en Primera no te lo podés permitir. Entonces, sí, no tengo duda que a partir de esto, así como cuando empecé muy joven a los 24 años a dirigir, esto es lo mío y ojalá que sea toda la vida lo mío. Walter, felicitaciones por el trabajo que están llevando adelante, y bueno, lo mejor para lo que viene, ojalá que arranquen de la mejor manera el campeonato. Listo, ojalá, ojalá que lo arranquemos de la mejor manera, sabiendo lo difícil que es, pero lo importante es que con este trabajo que se está haciendo, vos fijate que cuando yo vine al club, habíamos citado a los chicos para el 10 de febrero, más o menos, no recuerdo la fecha, me empezaron a llegar los primeros días de marzo, nosotros acá citamos a los chicos el 4 de enero, no faltó uno, tenemos asistencia perfecta en las 6 categorías, y empezando en la fecha 4 de enero. Esto es un cambio muy grande desde la educación de los chicos, de acá no vas a ver chicos con aritos, con cosas raras, es decir, salen del club y tienen permitido su vida, pero acá dentro del club vas a ver una educación muy grande, fíjate que acá están en el descanso del segundo turno, y esto es todos los días, ves esta educación de los chicos, estas ganas, pienso que nosotros trabajamos mucho, especialmente los técnicos y los profes para poder lograr esto, pero no tengo dudas que más allá del cojaleo, lo arranquemos bien el torneo, Marlos ya está en camino, las inferiores ya están en camino, y que en 3 años, vos fijate que a Independiente y a Lanús les costó años lograr Independiente, ahora sacar 3 o 4 chicos en primera, a Lanús llegar a ser campeón, a Banfield, le llevan años de proceso, y estamos hablando de equipos que están consolidados en primera división, donde el caudal de cosas son mucho más fáciles, acá es todo a pulmón, todo a esfuerzo, yo no tengo duda que en 3 años Marlos tiene un... pero no tengo la menor duda, y me estoy haciendo cargo de lo que estoy diciendo, Marlos va a tener un caudal de jugadores inferiores muy importantes. Te agradezco mucho.